Pero pa que flipas tío Va súper bien Lo del suelo, bueno, será más realista Pero si me han quitado el dolphin jump Ahora te sigue, te desliza No te escucho, bro Digo que te deslizas Sí tío, pero es muy raro Se mueve hacia el borde del mapa No, si fuera la recon estaría muerto Bueno, los dos súper bien optimizados tío ¿Están bien va? Sí, sí, me estoy quedando flipadísimo Está lleno el servido Garry, vete a por el Garry ¿Te ha listado el Garry? Venga tío Comandante, ¿me tiras un tanque pesado? No, comandante Sí Te he visto Los suministros del STI no los tenemos localizados ¿Qué coño está el cabrón? ¿Qué coño está el cabrón? ¿Qué coño está el cabrón? ¿Verdad? Tanque pesado en marca ítem Por aquí tiene que estar el OPI de la RECO, ¿no? Ojo Para, para, para con el tanque Que nos vaya a dar a nosotros Me han disparado por detrás, ojo ¿Qué onda que no eres malo ni nada, hijo? Ficha, pero es que va que te cagas de fluido, tío Te lo digo en serio Me han dejado impresión Para que el Team 17 me impresiona a mí Joder Lo del... Lo del Dolphin Jump no se lo voy a perdonar en la vida Jamás Jamás Creo que a esa tolva puedo subir No, 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 no estás mal el softcap No estás mal el softcap Están en el río Hola, que tiro Si alguno quiere cambiar y subirse a esto Nosotros los cambiamos y vamos a defensa, eh Dale, dale, no tengas miedo, coño La razón del sur de defensa, caliente La razón del sur de defensa, se nos están viniendo por el sur Dale cera con eso No, no lo he matado Se... Tienes una MG enfrente, ojo Que... El deslizamiento este no le veo mucho sentido, la verdad Yo no sé quién cuando se tira al suelo se desliza así, pero bueno Nosotros en el paintball, pero... Si, bueno Ni tuvieras a unos selfies Nos están entrando por el sur de Capilla Está entrando por el sur Sur de Capilla Ya está STG, STG Venir aquí con el asistente Vale, es un Panther No, es un Tiger Vamos a probar esa fluidez La madre está... ¿Necesitas apoyo? No, necesito algo que mate mucho, porque están atacando... Hacia abajo del OPI, hacia el sur No coño, está aquí el OPI puesto ¿Qué puede ser esto? Hay mucha infantería yéndose al carro, ¿eh? Mucha infantería en el punto de defensa Puta que lo parió Y le pegó un tiro con la cola en el pecho Creo que... Creo que está dentro de la iglesia o cerca... Míralo Sí, sí, sí Están llegando... Están llegando por la trasera de la iglesia Lo vi Están detrás, detrás tuya Entrás, entrás, entrás Que están ahí ¿Dónde estáis aquí? Van a entrar por aquí, ¿eh? Han pasado dos Mike, hemos quitado los... Los suministros de tu marca, de Garry Gustav y sabio Dispara contra la iglesia, el nuestro Que salga la... Aquí no me ve Ok, hay que entrar a la trinqueta esa que hay... Vaya Sí, pero antes venían de acá Aquí matáis a uno ¡Hija! ¡Hija! Hay sitio Siempre hay sitio para ti, morir Lo acaban de... Lo acaban de quitar Tío, pero ¿qué peño está haciendo el del norte, macho? ¿López sigue bien? Sí ¿Bando? Americano Americano ¡Hijo de puta, tú! Oye, si viera, Kiko, la optimización que le han metido es brutal, ¿sabes? Sí, si no es un poco extraño Llevo jugando tres días Y... De momento El... 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 Perdón, tío the... Merco perdón, tío Te vendo, te vendo yo Perdón, tío Me he echado el apo de un lío con los... Con las bolitas Sí, para decir ¡Ay, que se puede subir en la turba, que no me han quitado el alpintado! No lo digas, eh Hombre, que no, que estoy grabando Mira, mira, mira No, pero hay que controlar mucho, tío Se va muy pa'lante Claro que se va pa'lante, tío Si es que el problema es que se puede Se puede hacer Qué princeso, cómo le saqué yo a esto Lima, vamos Las tolvas de nuevo Gracias, papajico Creo que el 76 nuestro Tiene una satchel, eh El 76 nuestro con satchel O sea, le están poniendo Le he metido dos tiros Pero no lo mato Grein, te doy una buena satchel Una buena satchel, digo Un buen opi, madre mía, la dilencia Ah, bien, bien Pues ya estoy preparando el primer Estamos preparando el primer evento Cuidado granadas, cuidado granadas Si, esto está Me cuelo en la trinchera Wow, 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 wow Tengo gente en mi trinchera, eh Puta que lo parió Alter, cuatro eliminados Muy buena Yo tengo el gas Que acá al lado mío Lo quitaron No puedo, no puedo Necesito apoyo aquí En mi trinchera ¿Dónde iba ese? Flipado de mierda Escucha un vehículo No sé si me He pillado al oficial Que quería poner un Gary Y al support Pobres ricos Aquí tengo alguno Que en cuanto aparezco Tío Es un MG con el tío Hola, ¿desde dónde? Creo que de la izquierda Me digo derecha No, al gusto de la derecha Sí, lo acabo de ver Muerto Ahí cuando va el mal Cuando me cae No, porque vamos perdiendo O sea, vamos ganando Si paramos perdiendo Eso es verdad Necesito munición A ver A ver A ver Espera Que hacemos un momento Una cosa Y cambiamos el ¿Me meto un momento? ¿Me meto arma? Muchos trinchera Adiós, Green Oye, ese bombardeo No es nuestro Y nos ha ayudado No es nuestro Y nos ha ayudado ¿Eh? Puto grande Uf Una aparición Me mataron al salir del Opie Estoy jodidísimo Me han pillado Veo que han optimizado el juego y demás Pero la gente no se ha actualizado ¿Eh? Ahí Algo que me ha terminado ¿Eh? Sí, lo vi tarde Está Está en el camino En la cafetera ¿Puedo reconstruir ese Garry? Por favor Buena Puta que malo que eres Oye, iba uno hacia el Opie ¿Qué hice? No, que ya me ha ido Iba uno hacia el Opie Ya lo maté No te he visto, cabrón Esta Por cierto Tengo una MG conmigo en mi puta cara Muerto Dime ya Dime Bueno Hostia Te la comiste Hostia ¿Y este qué hace aquí?